La fórmula presidencial del FMLN presentó su programa de gobierno 2014-2019. Salvador Sánchez Serén habla de 10 principales propuestas y parte del financiamiento para hacer la realidad dependería de la adhesión de El Salvador a Petro Caribe. Con el 90% de los convencionistas presentes inició la asamblea y el siguiente punto fue dar la bienvenida a la fórmula presidencial. El secretario general del partido quiso dejar claro que es el FMLN el que lleva la ventaja en la preferencia electoral, esto de acuerdo a sus propias encuestas. Son 6.11 arriba de arena. Y con los ánimos de los presentes ya encendidos se procedió a lo principal, escuchar la propuesta de gobierno con la que el FMLN busca mantener el gobierno. El FMLN representa en El Salvador una izquierda moderna, defensora de la democracia, defensora de las libertades individuales. La exposición estuvo a cargo de Salvador Sánchez Serén, quien describió las que para él son las 10 principales apuestas de su programa. Promete atraer inversión, hacer crecer la economía, bajar el costo de la vida, poner fin a las extorsiones, invertir más en salud y educación, ciudad mujer en los 14 departamentos y respetar la constitución y el Estado de Derecho. Lo que queremos es seguridad física para las familias, seguridad jurídica para los inversionistas, apoyo y crédito para los empresarios. Dice que impulsará el programa Un Niño, Una Computadora. Y para los jóvenes también hay promesas con la tarjeta joven. Que les permitirá un ahorro de un 50% en su gasto de transporte. El financiamiento para estas propuestas saldría de más recaudación fiscal, austeridad en el gasto público y del ahorro que habría para el país al sumarse a Petrocaribe. El ingreso de El Salvador a Petrocaribe que va a garantizar 640 millones de dólares más al año de inversión. Dice que ahora viene la etapa de divulgación de esta oferta para incrementar el apoyo y ganar en primera vuelta. Y tras la autorización del presidente de la República, Mauricio Funes, varios ministros y directores del gobierno participaron de la convención del FMLN. La ministra de Salud dijo que es importante saber cómo se dará continuidad a los programas que iniciaron en este gobierno. Estamos proponiendo un sistema de salud equitativo, de alta calidad para todos los salvadoreños, incluyendo a las poblaciones más vulnerables. Otros presentes fueron el ministro de Educación, el viceministro de Transporte, la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la directora de FOSALUD y el ministro de Obras Públicas. Gracias.